Es jueves y estás preparado para informarte. Gracias por estar aquí. Llegaste a Reinconexión. Accidentalmente, un trabajador de la construcción sufrió una fuerte descarga eléctrica. El hombre con 37 años de edad resultó con diversas quemaduras en su cuerpo, principalmente en sus manos, en su pecho y en la parte izquierda de su cráneo. Él se encontraba realizando trabajos de albañilería cuando sucedió que según versiones preliminares habría tocado con una regla cables de media tensión. Unidades de emergencia de protección civil, Cruz Roja Mexicana y Tránsito Municipal llegaron después de recibir el reporte y paramédicos le otorgaron atención prehospitalaria y determinaron su inmediato traslado al Hospital Comunitario de Purísima del Rincón pues se encontraba en estado delicado. Y una columna de humo por un incendio generó alerta en los vecinos. De las inmediaciones del Boulevard Las Torres y Juan Pablo del barrio de San Antonio en San Francisco de Rincón. Y así llamaron al número de emergencias cuando elementos de bomberos llegaron a la ubicación para mitigar el incendio. Se trataba de un pastizal que estaba sucediendo en ese momento a pocos metros de una construcción en aparente abandono. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, solo la quema de desechos, domésticos y pastizales. Este tipo de incidentes comienzan a resurgir. Esta es la información oficial actualizada de los casos de COVID-19 en Guanajuato y en la región del Rincón. Los casos siguen registrándose. Se acerca la temporada invernal y como estamos en noviembre, que es un mes importante para los mexicanos respecto a las celebraciones de la Revolución Mexicana. Este año se celebra el 111 aniversario de su inicio y en la región del Rincón también se festejará, pues en Purísima del Rincón informaron que se realizará el tradicional desfile, pero esta vez será con carros alegóricos, el cual se llevará a cabo el lunes 15 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y pasará por el recorrido habitual de las calles de la zona centro en Purísima del Rincón. Esto es lo que nos dijeron al respecto. Pues solamente estamos tratando de buscar que esta identidad que tenemos como mexicanos se siga fortaleciendo. También tenemos la participación por parte de la propia administración municipal. Sí, algunas dependencias traen a tres, cuatro carros, pero sumaremos un promedio de 60 contingentes en todo promedio. Viene la Asociación de Charros, viene lo que son los jóvenes con discapacidad, las reinas del municipio, contingentes de seguridad pública y toda la sana distancia es un poco complicado ya que sabemos que un desfile siempre tiene público, tiene gente, pero sí pedirles que se mantengan muy con su cubrebocas siempre. Les pide a las personas que vayan a acudir a ver este desfile, que usen su cubrebocas, nosotros vamos a tener personal con gel antibacterial, con sanitizante para el que guste, pero de todos modos vamos a estar al pendiente, vamos a tratar de tener todas las medidas pertinentes de prevención para que se lleve a cabo este desfile. Llega al buen fin y Mundo Travel tiene preparado grandes promociones para ti, descuentos y hasta meses sin intereses. Acércate a Mundo Travel y planea el viaje de tus sueños. En otra información, pero también de Purísima del Rincón, un grupo de seis mujeres emprendedoras fabrican productos con material reciclable. Pues en días pasados se llevó a cabo un curso de capacitación para la elaboración de productos a partir de llantas, así es este caucho, así como la asesoría para la comercialización a través de plataformas digitales. Esto en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres Purisimenses. Cabe mencionar que fue un curso gratuito. Asimismo, las autoridades informaron que en próximas fechas realizarán capacitaciones de este y otros estilos. Y alcaldes de la región del Rincón, Roberto García Urbano de Purísima del Rincón, así como Antonio Marún de San Francisco del Rincón y Blanca Preciado de Manuel Doblado, se han pronunciado por la restitución de feideicomisos que han sido retirados por la Federación por el argumento de austeridad o supuesta falta de transparencia en el gasto de estos recursos. Representados por la presidenta de León y también quien es presidenta de la Asociación de Alcaldes, Alejandra Gutiérrez y también estuvo la diputada federal, Michelle González, presentaron la petición ante el foro de análisis del presupuesto 2022 realizado en el Congreso Federal, pues el fideicomiso de fortalecimiento de seguridad, también llamado Fortaseg, dicen permitiría contar con mayor presupuesto para temas de seguridad. Y el fideicomiso de las zonas metropolitanas ayudarían a León, San Francisco y Purísima a tener mayores recursos para su desarrollo. Mencionaron, por ejemplo, servicios para el agua potable, carreteras de interconectividad, la protección del medio ambiente y áreas naturales protegidas, investigación del cambio climático, así como el cuidado y atención del campo, entre otros. ¿Tú qué opinas sobre esta postura, estas actividades que están realizando? En temas referentes a la educación, en San Francisco del Rincón las autoridades municipales refrendaron su compromiso de impulsar acciones en favor de la educación, así lo mencionó el alcalde Antonio Marún en su reunión con el órgano colegiado intermunicipal de educación media superior y superior en San Francisco del Rincón. En dicha reunión también dieron a conocer actividades que se tienen previstas para lo que resta de este año, como lo es una muestra profesiográfica la próxima semana. Cambiando de información, por la calle Gustavo Díaz Ordaz, esquina Comenicino Carranza de la colonia El Carmen, en Purísima del Rincón, dos motocicletas se interceptaron al encontrarse en su cruce. Según versiones preliminares, una de ellas venía circulando en sentido contrario. Testigos reportaron el accidente a emergencias y al lugar llegó protección civil. Los paramédicos les otorgaron primeros auxilios, sin embargo, no requirieron de traslado. Asimismo, oficiales de tránsito municipal documentaron el hecho. Y esta tarde, hacia la calle Melchoro Campo, a pocos metros de la calle Miguel Hidalgo, en la zona centro de San Francisco del Rincón, una persona resultó lesionada por impactos de proyectil de arma de fuego. Inclusive versiones preliminares apuntan a que se trató de dos personas lesionadas. Fueron trasladadas al hospital para recibir mayor atención médica. Los elementos de seguridad acordonaron la zona y peritos de la fiscalía acudieron para realizar las indagatorias correspondientes. Y bueno, esta es la información más relevante. Mañana nos veremos de nuevo en Rinconexión a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por compartir y decirnos qué es lo que ocurre en la región del Rincón. Si tienes algo que decir, coméntalo aquí abajo o también envíanos mensaje que estamos bien atento de ello. Oye, estás muy bien informado. Nos veremos mañana, que comienza el fin de semana con más noticias. Adiós. Adiós. Adiós.